Los ciudadanos han demostrado que desean que el cambio político en Castilla y León comience por Ponferrada. La capital del Bierzo se volcó en un acto sin precedentes de presentación de las candidaturas de Óscar López a la presidencia de la Junta y de las nueve capitales de provincia más ponferrada. Con el presidente Zapatero como padrino y en una tierra progresista, el líder del PSOE de Castilla y León apeló a la labor de los socialistas para garantizar el futuro del carbón. Hemos trabajado en el corto, en el medio y en el largo para garantizar el carbón. En el corto, aprobando un decreto para que hubiera ayudas al carbón. Y ahora la obligación de los empresarios es pagar las nóminas de los trabajadores. Por supuesto que sí. Esa es su obligación. En el corto, en el medio, en el medio, aprobando un nuevo reglamento en Europa para que las ayudas al carbón sean posibles hasta el 2020. Eso es lo que va a hacer el Grupo Socialista en el Parlamento Europeo y da igual lo que diga cualquier comisario. Hasta el 2020. En un discurso cargado de fuerza e ilusión, Óscar López fue contundente en su petición a los castellanos y leoneses. Que cuando mañana lunes vayáis al trabajo y os digan que no se puede corregir la despoblación en Castilla y León, gritéis que sí se puede. Yo quiero que mañana, cuando vayáis a la universidad o al centro de formación profesional y os digan que no se puede dar oportunidades a los jóvenes de Castilla y León, yo quiero que gritéis que sí se puede. Por eso, cuando mañana vayáis al pueblo y os digan que no se puede salvar el cambio, el campo y el futuro del campo en esta comunidad, que gritéis que sí se puede. Y por eso, cuando alguien en León o en Palencia escuche que no se puede garantizar el futuro de la mina, que gritéis que sí se puede. Y en definitiva, que cuando alguien de vuestro entorno os diga que no puede haber cambio en Castilla y León, que digáis que sí se puede. Por su parte, Zapatero quiso dejar claro que desde que gobierna en España, Castilla y León ha sido tratada de manera preferente. Y me siento orgulloso de poder decir en Castilla y León que es una tierra gobernada desde hace mucho por la derecha, desde hace mucho por la derecha, y que tiene problemas estructurales, pero también grandes potencialidades, que aquí es en Castilla y León, donde el gobierno de España, el gobierno que presido, realiza la mayor inversión por habitante de toda España. A lo largo de su intervención y con un pabellón entregadísimo, el presidente del gobierno fue crítico con Herrera y su gobierno, frente a la ilusión del proyecto encabezado por Óscar López. Este es el partido, con Óscar López al frente, que cohesiona mejor la comunidad, que la articula territorialmente y que además tiene un proyecto de futuro. Todo lo del PP de Castilla y León huele a pasado. La precampaña electoral ha comenzado y el Partido Socialista ha demostrado que en Castilla y León va a por todas.